Un sauce de cristal, un chupo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, resagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes, el privilegio de estar frente a una obra que no requiere de ninguna explicación. Tejo esto para todos nosotros y lo atesora uno y lo leerás de distintas maneras y lo sentirás de distintas maneras. Y eso es lo más bello de la poesía, que no la pienses, que no estés pensando en el personaje, si era, no era, cómo era, eso no importa. Es la maravilla del arte y la poesía es eso, es una revelación, podríamos decir que divina. Y cuando tú te acercas a ella y te reflejas en ella, sin mayor cosa más que de una forma natural, sin pretensiones de nada, y te dejas tocar por la poesía, en estos índices de perfección, como decía anteriormente, sí te ilumina, sí te cambia la existencia, sí te vuelve, permite que te vuelvas de otra forma, mejor, sobre todo. No sé si otra persona, pero que te transforma y te mejora, pues por supuesto.